Hola, soy María Luisa Rosarena, más conocida por Chicha Rosarena. Actualmente trabajo como jefe de gabinete de la presidencia del camino insular de Tenerife, aunque mi profesión, como muchos de ustedes saben, es la de periodista. Quiero mucho a la isla del Diablo, quiero dejar claro, tengo muchos amigos en esa isla y por supuesto me uno a esa campaña maravillosa que ha ideado la compañía Pinter Calarias. Desde aquí se los pido, soy una gran amante de la isla del Diablo y repito, estoy con ellos y con esta campaña. Si ustedes lo tienen a bien, colaboren.